Bienvenidos a un nuevo episodio de La Reta. La Reta de esta semana será contra tres luchadores que quieren demostrar que también tienen con queso las quesadillas. Fuera del ring y dentro de la cancha de fútbol. En los tres corre la sangre de su dinastía, Tinieblas Jr., el hijo de la leyenda. Hoy viene Sinaluche, pero con mucho peluche en el estuche. Presentamos al capitán de La Reta, Tinieblas Jr. ¿Cómo estás, Tim? Muy bien, mi querido Alex. Aquí listos. Mira, traje un buen equipo. El huracán Ramírez Jr., con brillos renovados. Y aquí, el maluma de la lucha libre, Huracán Ramírez Jr. Amigos, ¿cómo están? Les habla Huracán Ramírez Jr., el hijo de la leyenda azul. Y pues ya estamos listos para que nos den el partido. Es lo que más nos gusta. Tigre Blanco, antes conocido como el hijo de Máscara Sagrada. Pues ya lo saben, el rebelde de la dinastía, el nuevo Tigre Blanco. Hoy enfrentarán de nueva cuenta a la tercia, Manu Negrete, Su Sodom y Alex Mundiel. Eso chido. O sea, él es el que le pega más querido, ¿no? Digo, al balón, al balón, al balón, al balón, al balón. Un machetazo ahorita, ¿eh? Sí, porque le estoy diciendo que... Sí los aguanta, ¿eh? A mí hace rato un corto, me dijo, no iban a pegar tan duros, ¿cómo me gustaría que me dieran un machetazo? No, 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 no. Es broma, es show, es show, güey. ¡Ah, show! ¡Ah, show! ¡Ah, show! ¡Ah, show! ¡Ah, show! ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué show, güey! ¡Ay, me lesioné, güey! ¡Ah, no, ya! ¡Cambio, güey, cambio! ¿Lograrán reponerse de aquella pérdida de 10 a 14 que tuvieron con Armando Hernández y su pandilla? ¡Descúbranlo hoy en la reta! Bueno, muchachos, ya está. La reta es por puntos, el puntaje es el acumulado por el equipo y son cuatro ejercicios. El primero de ellos, tiro al aro de la muerte. ¿A poco sí me revele? ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Qué revele! ¡Te estaba burlando, güey! ¡Te estaba burlando, güey! ¡Te estaba burlando, güey! ¡Tigre, tigre! ¡Te estaba burlando, tigre! ¡Tigre, tigre, tigre! ¡Tigre, tigre, tigre! ¡No, no, no! ¡Eres puro show! ¡Que eres puro show! ¡Por Dios, que somos amigos! ¡Te lo prometo! ¡De hecho, ya tengo una estampita tuya! ¡Vamos a tirar, vamos a tirar! ¡Yo era fan de ti desde chiquito! ¡De chiquito, casi! ¡Uy, se está burlando porque no existía! ¡Uy! ¡Ya, güey! ¡Hay que jugar fútbol! ¡Hay que jugar fútbol! ¡Hay que jugar fútbol! Para mí eso, ¿no? Ahorita vamos adelante. ¡Uff! ¡Ay, güey! ¡Me pega, recio! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me... ¡Se me espanta, güey! ¡Se me espanta! ¡Se me espanta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se cagó! ¡Vamos bien! ¡Pasenme ese balón, por favor! ¿Cuál? ¡Que le pases el balón al señor! ¡Gada madre! ¡Rapidito y de buenas! ¡Eso, cabrón! ¡Te viste muy rudo, eh, rebelde! Bueno, para los que no sepan... ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo chingón, güey! ¡No te estés burlando! ¡A mí sí le gustó más! ¡Ya se burló! ¡Ya, ya, ya! ¡No me te burlaste! ¡Lo prometo que...! Güey, ¿viste cómo tiré yo, güey? ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡No por 10 más, te la voy a dedicar! ¡Uh! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡No la metes, güey! ¡Te vas a meter en un gran problema con el hijo de...! ¡Ah, buenísimo! ¡Te la dedicó! ¡Que a tu salud! ¡A ver, a ver! ¡Síscale! ¡A Chucho! ¡Bien, güey! ¡Bien! ¡A Chucho! ¡Uy! ¡A Chucho! ¡Uy, güey! ¡El cabrón apostado! ¡Chucho! ¡Al menos que vaya a la portería! ¡No seas mamón, güey! ¡Ay, Chucho! ¡Qué le está pasando, güey! ¡Ya, por lo menos, fuimos para acá! ¡Duelo de músicos! ¿Por qué músicos? ¡Ahhh! ¡Tú! ¡Te dijo música! ¡Ya se llegan! ¡El chofer es tus amigos, güey! ¡Ya se llegan! ¡Nada más porque traen la playera de la América! ¡Ya, perdón! ¿Dijiste música o músico? ¡Músico! 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 ¡Música! ¡No! ¡Uy! ¡Qué te pasa, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Ah, tú fuiste! ¡Te prometo que no fui! ¡Eres un... ¡Un aprobadito! ¡No, no! ¡Híjole! ¡Te lo prometo que no fui! ¡Tírale, tírale, huracán! ¡Venga, huracán! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Yii! ¡Oye! ¡Oye! ¡Venga, venga, Manu! ¡Venga, yo con mucho respeto! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Con todo el respeto que merece su trabajo! ¡Yii! ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Buena, buena! ¡No, no, no! ¡Este, este duelo está más parejo! ¡Mírala! ¡Yii! ¡Nada, nada! ¡Bien! ¡No, bueno! ¡Nada! ¡Venga! ¡Suis social de este cuerpo! ¡Te estás asuchando! ¡Suis social de este cuerpo! ¡Ni quepo, güey! ¡Ni quepo! ¡No, no, no! ¡Está muy aquí! ¡Está muy metido muy a la fuerza! ¡No, Junior! El tercero de... El huracán. ¿De dónde sacaste a tus jugadores, Tinieblas? La verdad es que es un roster que tengo muy bien preparados. Vas a ver que van a dar buenos resultados ahorita. Pusiste a entrenar. Ahorita es para que nos confiemos, ¿no? ¡Mira! El tigre ya me ha visto. Ya entrenamos juntos por una temporada. ¡Juntos! ¡Sí! ¡Hemos jugado juntos! ¡Aguas en la espalda! ¡Directo a la portería! ¡Venga! ¡Enfoca! ¡Enfoca! ¡Directo a la portería! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Ya me vi muy presionado ante las circunstancias! ¡Te lo prometo! ¡Chinga! ¡Me dio risa! ¡Ahí va! ¡Bien! 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 como tú estás comparando con eso estoy serio las cosas son serias de cuando cada risa la gente de las cámaras aquí de las ganas de ganas pero no las trae cuando llegó y te lo juro que sí sí siguiente reto vamos 0-0 valor un punto tiro al travesaño del purgatorio igual a la próxima hay que comprarse un poquito los zapatos de fucho para que tenga más direcciones un consejo y es un consejo carnal de amigos de hermano hablando mucho en el callejón en adelante no hablo de los raquetas ya 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 este punto de tiempo puntate quieto puntate que ese fue un abrazo puntate quieto a ver abrázalo a él güey abrázalo a él cabrón nosotros somos amigos nosotros somos amigos güey venga monti venga huracán para que se ponga bueno esto venga huracán para que se ponga bueno esto por favor el de abajo el de abajo la portería venga monti primero amigo venga paja venga jesu venga m para evitar val pesar d , usted la buena es que es es ¡Olo, hombre! ¡Lo muerdes que son! ¡Olo, hombre! Es que también te estás burlando! ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿1, 2? ¿1, 2? Bien, no se pide algún poco el balón, pero puede ser. ¡En la media! ¡En la media! ¡En la media! ¡Chicharrón de porca y porca! Es que había problemas en el micro. Me creo que no se oía. No se oía. ¡Ya se fue a llorar, Kiko! ¡Venga, Chucho! ¡Venga! Es como si fuera un autógrafo. Ahí te va a quedar ahí. ¡No, hombre! ¡Quítate la playera, Chucho! ¡Quítate la playera! ¡El primer autógrafo del tigre blanco, Chucho! ¡Eh, nomás! ¡Qué chulado! ¡No, esto no! ¡Esto es un chupetón! ¡Ese se le hizo a tu! ¡Ya tengo miedo, pues! ¡Ya, ya, ya! ¡Ese es un latigazo! ¡Nada más! ¡Sí, no, no! ¡Es una palmanita! ¡Mi vieja me va a hacer de a pedo! ¡Es esa mano de quién es, cabrón! ¡Venga, amigo! ¡Ánimo, ánimo, bro! ¡No te espantes, Chuchito! ¡Es una lección de vida, amigo! ¡Pero, como dijeron, es un autógrafo! ¡Es como el karma! ¡Por todas las que nos has hecho! ¡Si hubieras llegado temprano, güey! ¡Pero, espérame, Chuchito! ¡Mira, si hubieras llegado temprano, hubieras hecho una gran, así... Un gran click! ¡No mames! ¡Algo te pasa, eh! ¡Te voy a pegar yo a tu cabrón! ¡Ya, güey! Voy por la máscara, ahorita veo de quién... ¡Venga, Tinebra! ¡Venga! ¡Sí, exacto, güey! ¡No mames! ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Ven, Diego! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Chuchito! ¡Chuchito! ¡Venga! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Se emocionó! ¡Se emocionó de más! ¡Venga, Chuchito! ¡Ya! ¡Venga, Chuchito! ¡Que se nos viene la lluvia! ¡Cabe, amigo! Si no, tiraría súper bien, dice Chucho. ¡No, otra! ¡Premier punto! ¡Seguro! ¡Ahí está, cabrón! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Fue muy bueno! ¡Fijate bien, Chucho! ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien enviado! ¡Más manos contra el Tigre! ¡El Tigre! ¡El Tigre blanco! ¡Venga, Tigre! ¡Venga! ¡Venga, mi repente! ¡Venga, mi repente! ¡Desde cuándo inició el... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Recién, recién! ¡Vos mil veintiuno! ¡Tocamos la decisión de renovar! ¡De renovarse para una nueva historia! ¡Un nuevo legado! ¡Y seguir, seguir trompando la lucha libre! ¡Eso, chingado! ¡Pégale! ¡Ay! ¡Joder! ¡Órale, pinche, mano! ¿Y por qué le pegas a mano? ¡Así, así llegó! ¡Así llegó! ¡Y te metes conmigo, pendejo! ¡Déjame correr para bajar la panza! ¡Cinco vueltas, por favor! ¡Te metes con mis amigos, chucho! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ven a cabrón! ¡A huevo! ¡Dile! ¡Dile en tu cara! Estaba burlando, festejón. ¡Dile! ¡Dile! ¡Manu! ¡Festejale! ¡En tu cara, pendejo! ¡Así dile! ¡Dile, dile! ¡Oye! A mi me estricaron mal A mi no me metan Ya me estoy diciendo como Ya me, dile Yo nada más, yo vengo así a hacer mi trabajo No, que no te pongas nervioso Yo vengo a hacer mi trabajo Yo estás tirando aquí, ¿no? ¿Puedo tirarme? ¿Puedo irme a tirar? No, no, no Gracias ¿Este es el tercero? No, si pega fuerte, no me digas nada más Yo nada más le hice como He visto gente fallar Pero a ir de fallas a fallas Aquí con estilo, chingonería de fallos Vengo por el 2-0 Bien, Manu, bien 1-0 ¿No vas a festejar? No, 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 tranquilo, tranquilo Cálmate, Manu, cálmate Pega feo, güey Yo, yo tranquilo, yo tranquilo Yo, humilde Respetando al rival siempre ¡Festeja! 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 ¿Qué hubo que festeja? ¡Sí, cabrón! ¿Qué pido, güey? A ver, el servicio médico se lastimó Le lastimaste la mano con el pecho Tercer ejercicio Aro giratorio del purgatorio ¡Festeja! ¡Vale, Manu! ¡Eso, Manu! ¡Bien, güey! ¡Bien, Manu, bien! ¿Bien? ¿Bien? ¿Venga, tiene las...? Fíjate, Manu, ¿eh? A ver... ¿Venga, venga, tiene las... A ver... En el centro O pone que quiera... ¡Ah! ¡Ah! ¡Travesaño! Hace rato necesitábamos eso ¿Hace rato? si la tecnología no funciona el sensor el sensor esa pantalla verde por favor también quiere autógrafo me falta una más es que la malla como que no ya deje de hacer ridículo por favor tú puedes con eso y más bien, 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 talla verde, eso es top el huracán, huracán bien, Junior Ramírez es casamente 3 centímetros que no te distraiga nadie oigan, creo que se están burlando de mi poste no, no, ahorita, ahorita algo en la playera muy buena sucio no me estoy burlando menos de ustedes, que son bien buena onda más, el que me dio el... el raquetazo ¿cómo se llama? amigo, yo digo hermano ¿cómo se llama? yo no me voy a poner porque tengo miedo el tigre rebelde el tigre rebelde no, el me dijo no, no me dijiste el tigre de bengala ay, pero que idiota ese es otro no, ese es otro ya, ya les quitaste pero vamos a presentarnos presentate formalmente ¿qué tal Shusha Dom? mi nombre es Jesús Domínguez tengo una hija y una Tengo qué? tengo una hija y una esposa que cuenta conmigo en casa estoy conmovido, estoy conmovido ya, le romp... le... 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 le ablandaste el corazón Pero ya, Tigre Blanco ¿Cómo se llama? El Ciclón El Ciclón Yo te digo como se llama Ya dime bien El Ciclón Ramírez No, él me dijo Te lo prometo Es que dice, yo no me sé los luchadores nuevos Exacto, Tigre Blanco, allá Tigre Blanco Venga, Tigre Blanco ¡A la madre! ¡Ooooh! El Diche era Castarero ¡Sí, tío! Bien gordito, juegamos El Diche Huracán, ahí viene con todo ¡Ah! Se agrandó Se agrandó 2-1 Perdiendo ¡Oye! ¡Oye! Muéstrame ¡Oye! 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 ¡Venga, venga! ¡Mucho Montel! ¡Anda más frío! ¡Anda más frío que frío como el viento! ¡Vamos Montel! ¡Venga, amigo, venga! ¡Oh, bien! ¡Buena, buena! El siguiente reto que vamos a hacer es el famosicicérrimo ¡PELUCHE EN EL ESTUCHE DEL DEMONIO! ¡PELUCHE EN EL ESTUCHE DEL DEMONIO! ¡La venganza! ¿Contra quién? ¿Cuál de los tres? Tiro al blanco ¡El tigre blanco! ¡Fuerte! 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 ¿Quieres escuchar? ¡Tigre blanco, güey! ¡Cómo crees, cabrón! ¡El macho! ¡El macho! Son deportistas pero este no es subdisciplina no los pueden ganar, Susio tú que eres subprofesional no puedes quedar en ridículo ¡Ahí va! ¡Ahí va directo, güey! ¡A ver si siento! Me está pegando muy fuerte, pero... ¡Sí! Mira, Susio le va a dar la vuelta por el equipo ¡Ya! ¡Vue por él, güey! ¡Oh! ¡Ya le crecieron, ya! ¡No puedes convivir! ¡No puedes convivir! ¡Ya me pregunto! ¡No puedes convivir! ¡Y le crecieron huevos a Susio! ¡Qué bárbaro! ¡A ver si es cierto! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Le ven a contar algo! Ahora sé que va el chico Bueno, yo reconozco cuando sí pegan bien, güey ¡Túnel! 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 ¡Ya está muy manchado! ¡Túnel! ¡No! ¡Yo lo digo! ¡Yo lo digo! ¡Porque no, güey! ¡Vamos a jugar! ¡Muy mal! ¡Estás saturada! ¡Te lo prometo! ¡Susio le hizo túnel al Tigre Blanco! ¡Ya todo el mundo va a decir! ¡Ah, pinche Tigre Blanco! ¡Estás bien pendejo! ¡Susio te hizo túnel! ¡No, pero por el túnel! ¡Eso van a decir! ¡Seguro! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Venga, Susio! ¡Yo te cuido! ¡Gracias amigo! ¡Venga! ¡Ay, cabrón! ¡Aaah! ¡Venga! 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 ¡Perfecto! ¡Ay, cabrón! ¡Uy! ¡Vas bien, güey! ¡Iba bien! ¡Aaah! ¡Ay, cabrón! ¡Uy! ¡Mano empata! ¡Mano empata! ¡Mvp del mano! ¡Mano empata! ¡Ay, cabrón! ¡Aaah! ¡Uy! ¡No mueves! ¡Mano! ¡Aaah! ¡No bajó, güey! ¡No bajó! Jefe contra jefe. ¡Ya! ¡Upa! ¡Eso! ¡Venga, tinieblas! ¡Le faltó un poquito menos de enjundia! ¡Pues sí! Pero, a ver, vamos a ver si... Ahorita va la buena. Si la enjundia está en ti, tinieblas. ¡Enfocas! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! Para que veas, para que veas que el Alex trae lo suyo. ¿Por qué le duele la punta del dedo? Es que si le andas pegando, creo que con eso. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Yo vi que sí! ¡Aquí se decide todo, señores! ¡Tinieblas! ¡Tira! ¡La falló! ¡No! ¡Alex! ¡En esta se decide! Te vas a resbalar, Alex. Por favor. No se resbala. ¡Miren nomás! ¡Bien! ¡Uy! ¿Bien qué? ¿Bien qué? ¡Bien! ¡Estuvo bien el tiro, güey! Hemos perdido 2 a 1, un marcador cerrado, y llega el castigo. ¡Shit! A Sucio le dieron un raquetazo, y Manu metió punto. Yo no hice nada, yo me voy a rifar los raquetazos. ¡Baaay! ¡Venga! Tú te quedas con... ¡Tinieblas! ¡Tinieblas, por favor! ¡Venga! ¡Tenieblas! 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 ¡Aaah! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Aaah! Te lo di también que ni se te va a marcar, vas a ver. ¡No mames! Estos son los golpes profesionales con técnica. ¡No mames! ¡No mames! ¡Muchas! De este lado. Esquita. ¡Derecho va! ¡Munch! ¡Muchas! ¡Muchas! Espérame Tigre, deja que se me pase el efecto. ¡Muchas! De este lado. Pero si lo fallas Tigres. ¡Muchas! ¡Muchas! Él lo va a llegar. ¡Muchas! 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 Hinchete, ay hinchete. Dale, dale las gracias a Chucho. Dale las gracias a Chucho. Leve, leve, leve. De este lado, Chucho. Leve Tigre, no, Tigre, leve. No agarres buenito. Acércate aquí. Mira del ladito. Saque el fecho. ¡Ay, saca! ¡Ya la fallo! ¡Ya la fallo! Ya la fallo. No le hagas desde acá. ¿Dónde podemos encontrar toda la información cuando se reanuden las luchas, mi querido Tinebra? Pues me pueden buscar en mis redes, en Dinebra Junior, ahí voy a meter todas mis actividades y estén pendientes que aquí está el roster, aquí están los muchachos. ¡Venga! Por favor, tus redes sociales, la red... A mí me encuentran en Huracán Ramírez Junior en el Instagram. Y el Tigre está estrenado también en redes sociales porque el otro día te quise etiquetar y después de ahí, ¿dónde te quedó este cabrón? No, pues el Tigre Blanco, Instagram, ahí todos los eventos, las giras, estamos pendientes en esta nueva etapa, ya lo saben, el Rebelde de la Dinastía. Sigan al Tigre Blanco, nos vemos pronto. No, pero un gusto conocerlos y pues nos ganaron, ni pedo. Ya me llevo tu autógrafo a ganar. Eso, eso es lo que tú. Manu, una gran fe. Y yo pues gracias, Alex, por el sacrificio, güey. La verdad es que sí, me dolieron también un poquito. No, no tanto. Se le bajó de colar a Manu cuando estábamos hablando de raquetazo. Que no seas mamón. No, no tanto. 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 ¡Suscríbete al canal!